Lo que ya se conoce siempre es este stopper, ¿no?, que tienes el cabo y tienes metal sobre cabo, ¿vale?, para poder bloquear un cabo para que no vaya, bueno, poder permitir un sentido pero no el otro. Tenemos este stopper nuevo que es cabo sobre cabo. Hola, buenas tardes, estamos en el Salón de París todavía y estamos visitando otros pabellones, estamos en el pabellón de Acastillaje y hemos visto una novedad que me ha parecido bastante interesante para compartir, son los stoppers. No me sé la palabra en español si se dice de otra manera, ¿vale?, aquí tenemos de la marca Spindlock, tiene una novedad que si quieres acercarte, lo que ya se conoce siempre es este stopper, ¿no?, que tienes el cabo, y tienes metal sobre cabo, ¿vale?, para poder bloquear un cabo para que no vaya, bueno, poder permitir un sentido pero no el otro. Tenemos este stopper nuevo que es cabo sobre cabo, entonces a ver si podemos demostrarlo más aquí. Os voy a enseñar un poco lo que, bueno, de hecho nos lo han abierto para poder enseñarlo tal cual, ¿vale?, tenemos un cabo que es como si fuera una funda de otro cabo. Cazadores, dice Genaro Suadrez, muchas gracias Genaro, cazadores, en lugar de stopper. Entonces, si veis este negro, este cabo negro, es una funda por el que pasa el cabo que estás utilizando. Entonces, cuando tú bloqueas, ¿cómo funciona? Ahora está abierto, ¿vale?, podemos tirar de él, pero si queremos bloquearlo, tiramos de aquí y hay un, a ver, vamos a tirar de aquí, así se puede ver, aquí, vamos a tirar de aquí y entonces yo tiro, ¿no?, vale, esto es, perdonad, me he equivocado, esta es la, cuando está abierto, cuando este muelle está así, bueno, está bastante fuerte, está comprimido el muelle, este cabo no tiene tensión y al no tener tensión deja pasar libremente el cabo que estás utilizando, ¿vale? Y cuando, ah, vale, se quita de aquí, ¿vale?, ahora el muelle está completamente suelto y el cabo que tiene, empieza a tener tensión y al tener tensión no permite el movimiento de un lado a otro. A ver, es que esto debería funcionar así. Sí, sí, ahí está aguantando. Ah, claro, muy bien, sí que permite, lo estaba haciendo yo mal, sí que permite, obviamente, este movimiento, lo que no permite es este. Al tener tensionado este cabo, lo agarra y entonces la novedad es que el cabo sobre cabo no daña el cabo, así como en los cazadores que está metal sobre cabo sí lo daña, en este sentido no. La novedad es la tecnología que tiene, ¿no?, lo que han aplicado aquí sobre este. Este tiene un precio más o menos de unos 140 euros, 145 creo que han dicho, y este 255, se va bastante. Y sí que existía este tipo de cazadores, pero eran más portátiles. Lo que ha hecho Spinlock es hacer uno que tenga la misma utilidad que el cazador que todos conocemos, pero para que esté fijo en un barco. A mí me parece muy acertado, también le hemos preguntado sobre la vida útil, ¿no?, porque tiene un mecanismo que, bueno, la cuerdecita esta, ¿no?, cuando tiras de aquí, es como si estuviera esta posición. Ahora, el cazador abierto y este está abierto. Ahora, al tirar de aquí y el muelle se comprime, lo queremos cerrar, entonces yo hago así, en este sería cerrarlo, así. Entonces, Yara ya no permite esto. Bueno, esto queríamos mostraros y a mí me parece muy interesante si damos una vuelta rápida para que veáis este pabellón de qué trata. Hay muchísimas marcas, hay cuatro pabellones en el Salón de París. El primer pabellón, vela, turismo, destinos y juegos de playa. También han creado una piscina artificial y una playa artificial, con lo cual se pueden probar algunos de los juguetes. Luego tenemos el segundo pabellón, que es a Castillaje, que es donde están todas las tecnologías. Bueno, está Garmin y Navionis, que vamos a ir a hablar ahora con ellos, a ver si se puede hacer algo con Estela Oceani. Porque Estela Oceani es, bueno, mientras yo voy hablando vais viendo un poco cuál es el ambiente aquí, ¿vale? Vamos a dar una vuelta. Estela Oceani es una navegación por sextante, pero la competición es la posición GPS con respecto a la posición con el sextante. Por eso nos interesa bastante hablar con ellos. Vemos todo tipo de materiales aquí y también, bueno, de empresas náuticas dedicadas a tanto a software como a el tema velas. También tenemos, mira, por ejemplo, este tipo de cámaras, que son acuáticas. Y potabilizadoras de agua. Hay un poquito de todo en esta parte. En los otros dos pabellones que no os voy a enseñar, que son también bastante grandes, tienen dinguis, bueno, sin chorros y motoras. Luego también hay una zona de spa. Y está bastante más lleno que este. Es decir, el de las motoras está muy, muy lleno. Bueno, y luego, bueno, motores fuera a borda de todo lo que puedas llegar a imaginarte. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, para que veáis, estamos andando por los pasillos sin ningún problema, tanto en cualquiera de los pabellones y es por lo de la huelga de tráfico. Dicen, bueno, los que han estado aquí antes, que es que antes no se podía ni pasar. Bueno, vamos a ver. Aquí hemos hablado ya con este distribuidor también por el tema cartas náuticas, libros. Hay un sextante allí, aquí hay pinturas y esmaltes. Tenemos también todo el tema de la seguridad. Hay muchas marcas que, bueno, que muestran sus novedades. Yo si veo algo más interesante, tampoco es que me fijen en todo al detalle, pero si veo alguna cosa más interesante volveré a hacer un vídeo como lo del stopper, el cazador. Está Plastimo allí. Tenemos todo tipo de poleas y, bueno, un poco de todo, la verdad. Este es el pabellón de un poco de todo. Todas las pequeñas cosas que se le van añadiendo a un velero es lo que tiene este pabellón. Os voy a presentar al resto del equipo que me están ayudando mucho. Paloma y Cristian. Llevamos ahí unas camisetas de Do you use GPS, sobre use stars. Bueno, hoy Cristian lleva la de Allende los Mares. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido el cazador? Si le veis alguna pega o lo veis buenísimo para un barco. ¿Lo veis que se va a aplicar a partir de ahora? ¿Qué pensáis?